Coincidiendo con la jornada dedicada a los mayores dentro de la feria y fiestas criptanense, el centro de mayores abría sus puertas para hacer entrega de los premios en los diferentes campeonatos desarrollados con motivo de los días festivos. 66 personas han tomado parte de estos juegos que tradicionalmente se desarrollan entre los usuarios de la institución. Y una vez más, la buena organización y la cordialidad entre los rivales ha sido la tónica fundamental. Esto era precisamente lo que destacaba el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres, quien felicitaba a ganadores y participantes por su colaboración en el desarrollo de una nueva edición de estos campeonatos, manifestando que la buena sintonía durante el transcurso de los mismos había puesto de relieve el estilo de los vecinos. Palabras a las que se sumaba el presidente del centro de mayores, Fernando Violero, quien aún así pidió a los usuarios mayor participación en futuras ediciones. Han sido unos campeonatos muy bien organizados, que han salido todos muy bien, donde ha habido una buena sintonía entre unos y otros, y eso también como alcalde me hace sentir muy satisfecho, y se demuestra la nobleza y el sentir de nuestra gente, de nuestros mayores y el estilo de los cristalenses. Tengo que felicitar a todos los participantes por su buen comportamiento que han tenido durante los mismos, su respeto a los demás, han guardado un orden, se han portado de maravilla, por lo que la dirección y este consejo se sienten orgullosos de vosotros. Y repito que debían de ser más los que se apuntaran porque son días que se viven de competición y que se les ve un ambiente deportivo de que están pendientes de que si yo gano, hacen sus números, si yo gano y este pierde y el otro empata siempre ellos ganan, entonces para clasificarse. En este sentido, Lucas Torres afirmó que dada la gran actividad del colectivo de mayores, el consistorio iba a seguir apostando por la puesta en marcha de actividades y servicios con los que cubrir la demanda de los usuarios. Es por ello por lo que indicó que el ayuntamiento ya se había puesto en marcha junto al Consejo Asesor del Mayor para solicitar subvenciones a las administraciones con las que seguir llevando a cabo todas las actividades. Además ya se ha puesto en marcha el Consejo Asesor del Mayor para que en ciertas cosas que podrían peligrar en el centro de mayores, de ciertas actividades, pues estamos trabajando y pensando fórmulas indirectas para que no se pierdan ninguna de las actividades que se hacían estos años. Estamos ya trabajándolas, el otro día pidieron unas subvenciones a través de la Concejalía y bueno, todo va a ir destinado, en que los pida la Concejalía, todo va a ir destinado a este centro y espero que, por así ya nos han indicado que seguramente van a estar. Este año los premios que se han concedido a los ganadores de los campeonatos de Chinchorro, Tute, Cinquillo, Villar, Petanca y Brisca han consistido en una cesta de frutas para los primeros clasificados y en un lote de vinos y aceite para los segundos y terceros.